¡Hey! Bienvenidos, Punks, en el último episodio de FIFA, Copa del Mundo Brasil 2014, el último episodio. Nos quedamos donde vencimos a Argentina, sorpresivamente, todavía no sé cómo, pero los vencimos. El día de hoy vamos contra Bélgica, o sea, contra Eden Hazard, Fellini, Company, todos esos cuates que suenan como que muy poderosos, ¿no? Son nombres grandes, pero nosotros, como Guatemala, güey, les vamos a dar en todo su hinche, ok, no sé qué. Pero bueno, hay Courtois también, el portero. Va a ser un partido difícil, pienso yo, así que hay que esperarlo mejor y a ver qué pasa, ¿no? Pero mientras, vamos a empezar. Estamos aquí, panceros, en Brasilia, para jugar este partido. Tenemos a Contreras, León. Empezamos con Contreras, ok, no importa. Esperamos que López siga con esa misma intensidad de la que venía en el último partido. Y aquí Contreras, Contreras se lleva toda la defensa. Tira contra Courtois. ¿Túbo a gol? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Eh, je, je! ¿Cómo es eso? ¡Oh, oh! Contreras, en los primeros dos minutos. ¡Eh, je! ¡Pokerao! ¡Pokerao, güey! ¡Pokerao! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Turn up, turn up, turn up, turn up! ¡Eh! Contreras, otro héroe nacional. El Capi. El Capi Contreras anotando en los primeros segundos del partido. Company, mira, el del Man City no pudo hacer nada. Pero bueno, paiseros, 1 a 0. Vamos ganando contra Bélgica ya tan rápido. ¿Por qué no? Este es Hazard. Bien, bien. Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Y ahora que tiene la peluta, a moverse, a tocar, a tocar! ¡Se va a tocar! ¡Oh, por Dios! Estos cuates juegan muy rápido, güey. ¡Ya ni lo muelo! ¡Oh, oh! ¡Portero! ¡Portero! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Pellini! ¡Nada, nada! ¡Casi era penal! ¡Casi era penal! ¡Nada, nada, nada! ¡Sale, sale, sale! ¡Bien, bien, bien! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen contraataque! Si eso nos ha salido bien, es el contraataque. ¡Viene, viene! ¡Ay, la alargaste mucho, pero no me siquiera importa! ¿Dónde está López? ¿Dónde está López? ¡López! ¡Ah! ¡Vayos! Belgi que está jugando agresivo. ¡Oh, Hazard, este güey! ¡Witzel! ¡Oh, por Dios! ¡Uh! Venteke, venteke. ¡Nada, nada! ¡Ay, güey! Que no lo había visto a Hazard, hinche. Velocista, se cree. Usain Bolt. ¡Ay! ¿Cuál es su nombre, este güey? ¡Belain! ¡Felaini! ¡Felaini otra vez! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Barrida, barrida! ¡Felaini se está aventando! ¡Está bailando! ¡Bachata! ¡Ya fue, hinche, Felaini! ¡Jeje! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yo digo, que me echaron! ¡Oh, yo digo, los mercados! ¡Y los tacos bien ricos! ¡De Doña Lupe, la taquera! ¡Que vende cosas! ¡Y no es ratera! ¡Oh, oh, oh! ¡Hinche rapero, güey! ¡Quítate! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Hazard, hazard, hazard! ¡Cómo vemos! ¡Les hemos sacado como 20 tiros a estos cuantos! ¡Todavía no sé cómo! ¡Como a ti te llevan asustando todo el partido, Panser! ¡Ni la muelas! ¡Buen cabezazo, buen cabezazo! ¡Ay, güey! ¡Me la robó, vente a qué! ¡Oh, no! ¡Ahí va el otro! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada, nada! ¡Portero, portero! ¡Sal, portero! ¡Chica! No creo bien cuál era, pero gracias al que lo puso ahí ¡Ah! ¡Qué pase! ¡Qué pase, López! ¡López! ¡Ah, la traete chipear! ¡Oh, por Dios! ¡Casi me sale! ¡Se creyó Messi, López, güey! ¡Qué cambia, güey! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Pura defensa, güey! ¡Pura defensa! ¡Ah, López! ¡López! Voy al otro, no sé quién sea, pero lo veo ¡Bien, bien, 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 bien! No llegó contra él, está muy cansado ¡Ay, che, portero, me! ¡Soy andas en el Chelsea, güey! ¡Je, je! ¡De ahí, pégale! ¡Se cortó, güey! ¡Bien, bien! ¡Otro López, otro López! ¡Cámara, cámara! ¡Paxer, ¿por qué no solo defiendes, güey? Pues al fin ya vas ganando ¡Sí, pero lo ofensivo es la primera defensa, güey! ¡Nada! ¡Oh, portero, portero! ¡No me falles! ¡Portero! ¡Oh, oh! ¡Hinche de Bruyne! ¡De esas no le pasan dos veces en un juego! ¡Puede que sí en otro juego! ¡Pero no en este, güey! ¡Se le fue el empate! ¡Sale Mertens! Y entra Chaddy O Chadly Como se diga Charlie le voy a llamar Porque suena más fácil ¡Bien, bien, bien! ¡Buena morrida! ¡Pero voy por ella, güey! ¡Nada, nada! ¡Puro barrio loco! ¡Hijo de su madre! ¡Este qué! ¡Se pasó por un lado! ¡Oh, por Dios! ¡Botellita, dejar esto! ¡Todo lo que me diga será al revés! ¡Eche panzer, güey! ¡No puedo salir de mi campo! ¡Rodríguez! ¡No hay nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ya va! ¡Se acaba! ¡Los vamos a hundir! ¡Los vamos a hundir! ¡Los vamos a hundir! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Estabas bailando en el piso, güey! ¡Pero sé que te levantes! ¡Ay, se lesionó un güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiquitaca, papá! ¡Puro tiquitaca! ¡Puro tiquitaca! ¡Con mi amigo Rodríguez, güey! ¡Ah, me creí Messi! ¡Hasta que me sale el tiro, güey! ¡Rodríguez, güey! ¡Es el James de aquí, de Guatemala, papá! ¡Eso enoja el coach de México! ¡Los belgas que diga no se lo pueden creer! ¡Fuera, fuera! ¡El sustituto de López se ve que sí pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Hinche chipeada Courtois, güey! ¡Así no te va a querer el Chelsea, papá! ¡Tiene una check! ¡Check si paraba esa, güey! ¡Oh, ¿a poco no? ¡Hinche pangse, güey! ¡Te burlas de mi amigo Courtois! ¡Va a tratar de bombearla! ¡No importa, no importa! ¡Se va a acabar el partido! ¡Se acabó! ¡Avanzamos! ¡2 a 0! ¡Victoria sobre Bélgica! ¡Los belgas! ¡Les echan confeti azul y blanco! ¡Castillo! ¡Castrillo lo celebra! ¡Este cuento también! ¡Le dice gracias al piso! ¡Porque no se resbaló! ¡Luego este otro que creo es Castrillo otra vez! Aquí en Guatemala ¡Eh! 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 En las pantallas grandes de la FIFA Aquí vamos a ver el primer gol De Contreras al minuto 2 Tempranero Luego tenemos la parada de Courtois Tiro también Este aquí va para gol Otra parada de Courtois Courtois definitivamente tuvo un papel Importante Y luego aquí un fallo horrible De Bruyne Y luego de Ben Teque Y luego otro de Bruyne Pero también mi portero Inche Inche habilidad Es como Casillas Y este güey Cortó a combinados Y un bufón Y todos ellos Otro fallo de Roder ¿Y el gol? No ponen el gol güey ¿Es ok? Pero bueno Ya vimos los highlights Vamos a avanzar Para ver contra quién Nos toca ir Vamos a ver Nos toca ir contra hijos Contra España No, no, no España Si si va a estar Dificilón Dificilón Vamos a ver A ver qué tal Contra España El siguiente episodio Por lo mientras Panceros Mientras guarda esto Les digo que es todo Por el episodio Del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Por qué no dejan Sus pulgares arriba Sus comentarios O se suscriben A este hermoso canal Para ver más Copa Brasil ¿Qué? FIFA World Cup Brasil 2013 Este No olviden tampoco Espérame ¿Qué dije? No olviden dejar Sus likes Comentarios No olviden Pongar este video Con sus amigos Amigas Perros O a Camargo Si todo lo que ustedes quieran Panceros Sus likes Comentarios Si es que no lo dije Yo estoy en que ya lo dije ¿No? No sé No sé Se me olvida lo que hago Panceros Perdón por eso Pero bueno En las semifinales En el siguiente episodio Y ahora sí Panceros Una vez más Gracias por ver Son los mejores Pong